Hola gente de YouTube, desde JCB Studio vamos a empezar este primer video tutorial de los 10 que vamos a alargar para ayudar a comprender a las personas que se están iniciando en esto de la producción musical o para el músico que quiera grabarse algo, como se maneja un soft de audio profesional. En este caso vamos a usar el Nuendo 4, que es uno de los más universales junto a ProTool y Cubase. Entonces, procedemos a abrir el Nuendo. Yo aquí ya tengo una sesión abierta sin ningún tipo de efecto, ningún tipo de envío, ningún tipo de nada. Está crudísimo, guitarra y voz. Escuchemos un poquito cómo suena sin tocar nada. Esto está grabado a una chica que se llama Verónica Vasco con un guitarrista Gustavo Soto. Vemos a ver qué tenemos. Vamos a dar Play. Bueno, ahí más o menos tenemos la idea. Está de más decir que es una voz y guitarra únicamente. Esta es la pista de la voz. Escuchemos un poco, está todo por separado. Una voz muy dulce, por cierto. Bueno, ¿cómo arrancaríamos una premezcla en un proyecto que ya tengamos prácticamente todo grabado? Yo, en lo particular, empezaría con la voz. ¿Por qué con la voz? Porque la voz es el centro, es como el alma del tema, diríamos. Es a lo que todos prestan más atención. Entonces, vemos cómo suena la voz natural. Ya de por sí, la chica canta muy bien, así que no hace falta mucho arreglo, ni mucho nada. Así que vamos a la pista de la voz. Vamos a inserciones. Y vemos si ponemos un ecualizador, en este caso voy a usar el de Weight, para recortar un poco los graves, o sea, hacer un low cut en términos más profesionales, digamos. Aquí tenemos, marcamos, un corte de graves en 100 Hz aproximadamente. A ver cómo suena ahora. En primer, a primera oída parece que no cambió nada, pero en realidad cambió bastante porque estas frecuencias molestas que teníamos, que son inferiores a los 100 Hz, el oído humano casi no los percibe, o sea que, pero en la suma de todas las pistas podría llegar a ocasionar un problema más adelante. Y más si tenemos batería, en este caso no, pero si tenemos batería, que se yo, amplificadores tomados con micrófonos, a las violas, percusión y demás. Así que, lo recomendable siempre es hacer un low cut, un corte de grave. Y después, escuchamos. No siempre en el ecualizador es, como primera medida, subir, a veces con menos, podemos obtener más. A ver, escuchemos. Yo lo escucho bien. Capaz que subimos un poquito en los 500, para que tenga un poquito más de presencia la voz. A ver. Creo que ahí está un poquito mejor. A ver, escuchemos con el bypass. Tiene un poquito más de presencia. En los agudos, preferiría tener una mezcla más general para poder, porque el gran problema siempre son los agudos. O sea, se confunde agudo con calidad y no siempre es así. Así que yo, por ahora, lo voy a dejar ahí. A ver. Escuchamos todo. Bueno, ahora yo quiero que la voz esté más al frente. Bueno, no sé si más al frente, en realidad, la palabra sería que sea más principal. Entonces, vamos a jugar un poco con el paneo. Acá tenemos la viola. Yo, en este caso, tomé con dos micrófonos condensadores. Tenemos uno que está en la boca de la guitarra y el otro en el mástil. Escuchemos el micrófono que es un TLM-103, Neumann, que lo puse en la boca de la guitarra. A ver cómo suena. Y ahora el del mástil, que es con una KG. Es más para los agudos, digamos. Podemos subir un poquito más. A ver los dos juntos. Suenan bien. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las voces. Vamos a pegar un ecualizador en cada canal. Hacemos un low cut. Corte de graves. A partir de los 100 grados. De los 100 hertz. Perdón. En la otra pista exactamente lo mismo. Y vemos... Creo que ahora vamos a notar un poquito la diferencia. Y se nota ya un poco la diferencia en los graves. A ver. Ahora escuchemos la viola con el low cut y la voz. Está bien, parece que la voz está un poquito baja, pero... Este es un pequeño tip para... Porque a veces tampoco es volumen, sino en el plano de paneo también se puede ayudar muchísimo en la mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Al tener dos violas, por ejemplo, o sea, una viola con dos micrófonos, puedo panear un poco la de la boca, por ejemplo, la del micrófono en la boca, voy a ponerla a 64. Y la del mástil en R64. A ver, escuchamos las violas solas y vamos a ver cómo suena estéreo. Ya da un mejor efecto sin tocar volúmenes y sin dar ningún efecto justamente. Ahora escuchemos con la voz que creería que quedaría más en el medio por el paneo que hicimos en las violas. Vemos. Mucho mejor, ¿eh? Así que ahora sí podemos dar un poquito de volumen a la voz. Para ver cómo... Siempre viendo que no se aturen... Que no se aturen la salida del máster. Bueno, hasta ahora no tocamos nada de ecualización, salvo el corte de graves, el low cut que hicimos a las tres pistas que estamos escuchando ahora. A la voz y a los dos micrófonos que pusimos en la viola. Ahora, ¿qué pasa? Parece que está muy... A ver cómo digo. Muy natural. Quedaría lindo con un pequeño reverb. Ojo, el tema del reverb es algo muy importante y no hay que abusar mucho porque a veces quita nitidez. En lugar de dejar más lindo, le quita nitidez al tema y sale más sucio, parece más... Con menor calidad. Hay dos formas de insertar efectos. En la... En el canal, en la pista que grabamos de voz, vamos a inserciones, donde insertamos el efecto... Sí, el ecualizador. O hacer un envío. ¿Para qué sirven los envíos? Podemos hacer un envío para que si hay más voces o más instrumentos tengan el mismo reverb sin utilizar tantos recursos de la máquina. Por ejemplo, voy aquí, en lugar de crear pista de audio, voy a crear una pista de canal efecto. Doy clic con el botón izquierdo y me dice cómo quiero crear esa pista. ¿Con qué efecto? Yo trabajo con el reverb... True reverb stereo. Es el más cómodo para mí, el más fácil. Y... Bueno, está en estéreo. Le damos a aceptar y aquí tenemos. Esta es la configuración que yo ocupo. Ustedes pueden tener cualquier efecto, cualquier río, cualquier delay. Este es el que yo ocupo. Bueno, escuchamos la música y vemos que no va a haber ni un cambio. ¿Por qué no hay ni un cambio? Porque ni un canal está enviando su señal a este canal de efecto. Por eso se llama envío. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Vamos, por ejemplo, queremos agregarle reverb a la voz. Vamos a la pista de voz. Vamos a la izquierda donde dice inserciones, no envíos. Y ahí elegimos la pista que creamos recién, que es esta. ¿Se acuerdan? Damos, prendemos y lo dejamos en cero. Como primer medio. A ver, escuchamos cómo suena la voz ahora. Ahí ya escuchamos con el reverb que... Y acá modificamos este reverb y se va a modificar todo. Más o menos ahí está. Ahora ya tenemos el reverb más o menos editado como queremos. Vamos a la pista de la guitarra. Vemos que no tiene ni un reverb. Y la voz sí. Entonces yo quiero ponerle un poquito de reverb a la guitarra. Vamos a inserciones. No le quiero poner en inserciones porque hice la pista de envío. Vamos a envíos. Buscamos nuevamente la pista que habíamos creado de reverb. Prendemos, lo ponemos en cero. Y escuchamos la guitarra a ver si tiene el envío. Ya escuchamos la guitarra con el reverb. Y ahora escuchamos todo a ver cómo queda. Bueno amigos, esto es todo lo que vamos a hacer hasta hoy. Así que en el próximo tutorial vamos a ver cómo comprimir las voces, comprimir los instrumentos y dar un poco de realzar la calidad de audio de nuestros proyectos. Hasta la próxima y cualquier duda que tengan, dejen sus comentarios, suscríbanse que yo los voy a estar contestando. Hasta luego.